Estamos en agencia de noticias derf, en derf.ar, y vamos a charlar con la diputada provincial socialista, Erika Gines. Erika, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, gracias por atendernos. Y bueno, para ya horas de la veda electoral que va a arrancar este día viernes, y de las elecciones generales en la provincia de Santa Fe el próximo domingo, te quería preguntar qué se pone en juego, qué modelo se confronta el domingo que viene. Bueno, en lo provincial la verdad es que son dos modelos bien dispares, porque la tradición de nuestro partido, en este caso el Partido Socialista, pero en este nuevo Frente Unido que está construyendo una tradición nueva, ha sido un trabajo de realmente mucho diálogo y mucha producción de contenidos. O sea, las reuniones que hemos tenido han sido reuniones de trabajo, y nos hemos reunido en torno a lo que nos une, que es realmente querer sacar a Santa Fe de esta situación inédita en la que se encuentra nuestra provincia. De desaparición del Estado de lugares donde estaba presente, como la salud, como la educación, y sobre todo de una estafa electoral del gobernador Perotti, de haber prometido que venía a pacificar una sociedad, y cuando solo hizo lo contrario, empeorar toda la situación de seguridad, que sin duda era una situación desafiante cuando el Frente dejó el gobierno, pero que estaba en vías de mejora. Y bueno, lo que sucedió fue una estafa para toda la sociedad, empeoró absolutamente todos los índices que tienen que ver con la convivencia, con el conflicto, con los homicidios, todo eso empeoró, y yo creo que es lo más urgente que hay que atender ahora. Así que creo que se confrontan estos dos modelos. Un modelo que fue de slogan, de promesa, y que atrás tenía todo un vacío, con otro que es de trabajo, de contenido, de experiencia, de gestión, y que es lo que tenemos que venir a recuperar a pocas horas de las elecciones. Bien, pero no va a ser fácil para la próxima gestión tampoco asumir en este contexto económico, social, también el temor, por decirlo de alguna manera, puede ser que otra vez puede llegarse a decir, o se prometió tal cosa y no se pudo, porque hay una realidad económica nacional también que es bastante débil. Sí, sin duda que asumir responsabilidades en este contexto es muy difícil, y por eso justamente, con más razón, hay que dedicarse a trabajar seriamente, porque las promesas de que mágicamente va a cambiar la cosa de un día para el otro, ya sabemos que no funcionan, son engaños a la ciudadanía. A la ciudadanía lo que hay que comprometerle es lo que se puede hacer, y lo que se puede hacer es trabajar rigurosamente, mucho, bien, para avanzar hacia una mejora. Y yo creo que eso es lo que se está transmitiendo, y que todos los dirigentes y candidatos del Frente Unido están transmitiendo. Cuando uno trabaja así, tiene resultados, lo hemos visto. Entonces, y ahora estamos viendo todo lo contrario. Un gobierno que no tiene resultados, y que además no da explicaciones, porque el gobernador no da la cara, no está en reuniones, no está en mesas de crisis, y ante cada problema grave que hemos tenido, hemos tenido silencio o justificaciones o comentarios de la realidad. Yo creo que lo que nosotros venimos a ofrecer es algo distinto, que por supuesto no es mágico, pero que sin duda va a ser mejor. Bien, y respecto a la categoría de diputados, si Clara García llega a quedarse con la presidencia de la Cámara, ¿qué es lo que ella podría aportar, ya que se trata de alguien, una dirigente del Partido Socialista? Bueno, justamente, yo creo que lo que más valioso que puede aportar Clara es su capacidad justamente de diálogo y de conseguir que las dirigencias políticas de los distintos partidos se pongan a hablar de los problemas de la gente y cómo resolverlos, y no tanto de los intereses particulares, los intereses partidarios, eso lo ha demostrado Clara cada vez que le tocó un lugar de diálogo, de convocatoria, y esta lista de diputados me parece que es un ejemplo de eso. Se ha podido trabajar bien en una lista diversa que se conformó de diputados, de candidatos que vienen de diversos partidos, y esto realmente yo creo que la gente lo percibe, porque donde ella va tiene un diálogo, tiene un respeto, en este momento que todo el mundo dice que los políticos tienen dificultad para hablar con las personas, no es algo que Clara esté experimentando, Clara puede caminar por la calle, saludar a las personas, se le acercan con mucho cariño, y eso también es porque ven que ella se rodea de su lista, que es de lo más diversa, vienen los que encabezaban las listas que disputaban ese mismo lugar, están formando un equipo hoy, todos unidos, y me parece que eso tiene un valor que la ciudadanía lo va a saber reconocer. Erika, ¿qué lectura hiciste de lo que fue la victoria de mi ley a nivel nacional? Bueno, también esto nos tiene que alertar a todos los políticos y las políticas sobre nuestro accionar y cómo tenemos que realizar el trabajo que nos han comentado la ciudadanía. Yo creo que todos los políticos y políticas tenemos responsabilidad, pero por supuesto las dos grandes coaliciones son las que tienen más responsabilidad porque han gobernado el país recientemente, pero todos los políticos y las políticas nos tenemos que hacer cargo de esta marea antipolítica que mi ley viene a capitalizar, pero no es solo mi ley, hay un descontento, y ese descontento ya se venía apreciando en muchas manifestaciones de las personas, y nosotros como políticos nos tenemos que hacer cargo de ese descontento y cambiarlo, cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de acercarnos a las personas, resolver cosas, porque todos nosotros estamos leyendo, escuchando a los expertos que nos hablan por qué crecen estos grupos, y una de las cosas que nos dicen, que bueno, hace poco escuché una conferencia de Sergio Morreci, un politólogo que me hizo pensar mucho sobre esto, es que muchas veces el Estado les habla a las personas, le dice, hacemos esto, garantizamos este derecho, pero en realidad no lo hacen, el Estado tiene que hablar menos y hacer más, y yo creo que cuando las personas sienten que realmente se le están resolviendo los problemas, apoya, pero si solamente sienten que le están contando sus problemas y nadie los resuelve, se va a otro lado, entonces ahí es una responsabilidad nuestra estar junto a las personas. Claro, ¿crees que el domingo va a crecer la gente que va a ir a votar, digo, la presencia en las urnas? En las generales creo que sí, siempre las elecciones generales son más convocantes que las PASO, y a veces nosotros como argentinos decimos, uy, hubo una baja participación, es cierto, en las PASO hubo una baja participación y además hubo mucho voto en blanco, mucho voto anulado, pero debemos recordar que nosotros somos un país que tenemos el voto obligatorio, que muy pocos países tienen, y realmente tenemos una tradición de voto muy alta, más allá de que es obligatorio, pero las personas van a votar en Argentina. Y bueno, también el hecho de que estas opciones antipolíticas se manifiesten a través del voto, también nos da la pauta de que la gente sigue confiando en el sistema democrático, en votar, para expresarse. Así que, bueno, esperamos que haya muy buena participación, ojalá que sí, las esperamos, y por supuesto que de esa manera contamos con también recuperar más votos para nuestro espacio. Erika, Ginés, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, muy amable, y bueno, charlaremos de nuevo pronto. Gracias a ustedes. Chau, buenos días. Chau, chau.